A Santa Bárbara y Chango Oye mi canto que va a sonar A Santa Bárbara y Chango Este bata se lo canto yo Las tres potencias van a vagar Con mi tumbao y con mi bata A Santa Bárbara y Chango Este bata se lo canto yo A Santa Bárbara y Chango Este bata se lo canto yo Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar Viene María Liónza, viene desde el sartén a curar Enfermos también corazones Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar Un negro feliz que también Haciendo en calcuro Lleven claridad Los de pelo oscuro Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar Con el tabaco, pólvora y esencia Hágalo y al tambor, noto tu presencia Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar Con el coro fuerte le daremos fuerza Y poquito a poco va a ganar la potencia Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar No te quiero flojo, tampoco cruzado Recibeno hermano, bien entusiasmado Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar Vamos Yaracuy a lanzar mayas A fumar tabaco y a tocar tambor Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar Un rompezarabue, también cariaquito Y unos guises rudas quedan limpiecitos Las tres potencias quieren vagar Si le damos fuerza no van a curar Si le damos fuerza no van a curar Estas tres potencias Ya van a bajar El indio y María Aliosa Ya van a bajar Todas las materias Ya van a bajar Con su corte india Ya van a bajar Su corte africana Ya van a bajar Un di le damos fuerza Ya van a bajar Pa' de las tres potencias Ya van a bajar Que le de, que le de Fuerza De aquí pa' allá Fuerza Que haya pata Fuerza Con mucha fuerza Fuerza Voy a atascar Fuerza La corte india Fuerza 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 Negra Lorenza Fuerza 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 Negra francista Fuerza Tu lleva allá Fuerza 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 Estamos con clase Fuerza Viene a tocar Fuerza 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 ¡Bienvenido hermano! ¡Bienvenido!